¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de Ajedrez! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! Buenos días a todos. Gracias por venir. Lo primero, deciros que mañana habrá un homenaje durante el partido al Club Magic de Mérida de Ajedrez por su reciente campeonato de España, del cual como extremeños debemos sentirnos muy orgullosos. Bueno, esta semana, una semana clásica, normal, con partidos viernes, pero sí que es verdad que con una estructura de entrenamiento un pelín distinta de cara a las cargas físicas para afrontar también los siguientes rondos. Aunque está claro que la pretensión del equipo es jugar el partido de mañana y competir al máximo para poder conseguirlo. Así que es verdad que vamos focalizando en aspectos más particulares para planificar estos partidos. Ha sido una semana, la verdad, bastante productiva. Yo creo que el equipo, después de la dura derrota en Melilla, no porque creamos que sea un equipo débil o flojo, sino por cómo iniciamos el partido y de verdad que la ilusión y las expectativas que teníamos puesto con respecto a nuestro juego de cara a Melilla, pues bueno, hemos afrontado una semana en la que sobre todo hemos incidido mucho en ese inicio, que es la segunda vez que nos pasa, hemos incidido mucho en esos pequeños detalles y hemos incidido mucho en cómo controlar esos momentos de partido en los cuales el equipo realiza un buen juego, como hizo en Melilla y consigue meterse en el partido. y nos precipitamos por ganas, por un puntito de ansiedad, por querer estar por delante del marco. Y en eso hemos incidido muchísimo. Tanto lunes como martes hemos estado viendo secuencias del partido de Melilla para esos errores puntuales corregirlos y ya trabajando de cara al partido de Palma de mañana. En líneas generales el equipo ha trabajado muy bien, el equipo siempre es verdad que cuesta un poquito más el primer día de la semana, pero es decir que el lunes hicimos un gran entreno, que ayer miércoles hicimos un gran entreno y que, bueno, acorde con lo que intentamos inculcar. Sobre todo también inculcarles que nosotros tenemos herramientas para poder tratar de competir a un equipo del potencial de Palma, ¿no? Pero para eso estos pequeños detalles que nos hicieron comenzar así de manera el partido de Melilla y que nos hicieron en momentos puntuales, como bien digo, cuando estábamos metidos en el partido, seis puntos que nos hicieron volver a desaparecer, digamos, en cuanto al juego colectivo. De verdad que creo y estoy convencido de que el equipo pueda afrontar este reto de ganar a una de las mejores plantillas de la liga. Bueno, me preocupa, de Palma me preocupa todo, pero es algo que es inevitable, coges la plantilla, la ves y te preocupa todo. Pero me preocupa que el equipo no piense que no puede conseguir competir contra ellos. En cuanto a esto de que el equipo no está muy bien, bueno, yo he visto los partidos que ha jugado y en el equipo hay fases de juego que son realmente espectaculares. Hay fases de juego que parece un equipo de otra categoría. Sí que es verdad que es muy difícil en dos meses ensamblar todo eso, jugadores con tanta calidad, jugadores con tanta importancia y presencia en los equipos anteriores en los que ha estado. Entonces eso al final, esos roles hay que ensamblarlos bien. El paralelismo con los tres equipos es algo igual. Hay que ensamblar a este tipo de jugadores jóvenes, jugadores que vienen de ligas universitarias, que vienen de hacer un juego un punto más individualista. Intentar convencerlos del rol nuevo, pues eso es difícil. También para jugadores de primer nivel. Pero bueno, yo creo que Félix Adolso, todo el mundo sabe, me ha parecido un grandísimo entrenador el año pasado. Creo que lo que consiguió con el equipo llegando a esa final con Bilbao fue sensacional, con un buen equipo, todo hay que decirlo. Y este año creo que el equipo acabará jugando igual de bien. En el momento en el que vendrán, bueno, esperemos que venga en su peor momento. Pero de verdad, lo que yo siempre creo es en mi equipo. Creo que el equipo tiene que trabajar duro. Y el equipo que tiene que estar metido sin ningún miedo, con mucho respeto y tratar de competir de tú a tú a Mallorca con nuestras armas. No con las suyas, con las nuestras. Y bueno, creo y espero que así será. Hemos trabajado en el aspecto anímico y motivacional. Es curioso, no os puedo decir aquí públicamente lo que les dije antes de salir al partido de Melilla. Pero sí que pensaba que era una tecla que iba a calar. Luego hay que jugar. Y no fue así. En los primeros dos errores de bloques indirectos fallamos y el equipo ha hecho la cabeza. Hemos trabajado en con qué sistemas iniciar. ¿Cómo empezar? ¿Qué planteamiento defensivo y ofensivo vamos a tener? ¿Para qué? Para que el equipo se sienta cómodo. Entonces, en eso hemos incidido. Hemos incidido mucho. Incidiremos mucho. Nosotros los entrenamientos de prepartido no son simplemente tiros sin más. Trabajamos 5x5 de una manera muy medida. Y vamos a intentar que eso no vuelva a suceder. O con cambios. O con jugadores distintos en los quintetos. Bueno, vamos a darle una vuelta. Le estamos dando una vuelta a todos. Le estamos dando una vuelta a todos. Pero sí que es algo que nos preocupa. Pero los más preocupados son los jugadores. Porque no entienden tampoco cómo han entrado así a un partido cuando estábamos en buena disposición. Y no hay más que ver que... Yo creo que Melilla siguió apretando. De hecho, en muy buenas fases del partido jugaron mejor con la segunda, entre comillas, unidad. Y nosotros volvimos a estar dentro del partido a 6, a 8, con bolas. Bueno, también hay un estado anímico que algún día tiene que darnos fuerza, ¿no? Igual que cuando jugamos en el multiuso y todo el mundo está contento y todo el mundo ves que te empujas y viene arriba. Bueno, pues tiene que ser desde el minuto uno. Y necesitamos a la afición. Sabemos que aquí solemos llegar justo y luego apretar. Pero necesitamos a la afición para que no vuelva a pasar que alguien llegue a ver el partido y vayamos 15-0. Pero los jugadores... Nosotros tenemos que dar un paso al frente. Y nosotros con motivación y con táctica. Los jugadores con predisposición, que la tienen. Y ese espejocito de la afición que siempre ayuda. Yo creo que siempre ayuda. Pero igual mañana contra Mallorca lo necesitamos desde el calentamiento. No, hay una cosa muy importante. Nosotros, Armando, Javi y yo, estamos todo el día pegados hombro con hombro. Y si alguien sabe bien lo que puede hacer Silvestre, aparte de mí, es Armando. Nosotros hicimos un buen trabajo con él. Trabajamos en Melilla para intentar que jugase. No lo vimos claro, no íbamos a forzar. Otro día más, que es el viaje con... Que es el viaje y el calentamiento con el EVA. Armando lo vio, trató, junto con María y demás, cómo estaba. El chico entró tres minutos. No se vio. Le sacamos inicial para ver qué pasaba. Y esta semana he entrenado, hoy he entrenado con total normalidad. Con molestias, igual que Raco, porque son pequeñas molestias. Porque Raco ha sufrido una torcedura en Melilla. Acabo jugando, pero al final eso te ha dejado unas pequeñas molestias. Pinchazos pequeñitos. Y Silvestre, en mayor medida, también con pequeñas molestias. Pero los dos están 100% para mañana, en plenas condiciones. Igual es que soy de Plasencia, pero a mí no me da ningún miedo. Todo lo contrario. Fíjate qué liga es el de Moro más bonita, ¿no? Si hay un equipo que puede fichar a Xavi Rey. Vamos, yo como aficionado, mañana mismo me sacaría la entrada para ver el partido. No, no. No me preocupa más de lo que me tiene que preocupar. Me preocupa lo normal. Que si hubiese venido la semana que viene, pues igual lo único que hubiésemos tenido es hacer menos trabajo de scouting para meter a Xavi Rey en el vídeo, ¿no? Pero, no, no, yo tengo mucho respeto a Mallorca, mucho respeto a un jugador como Xavi Rey, pero, bueno, yo no tengo ningún miedo. Ni los jugadores tampoco. Todo lo contrario. Son retos. Y los retos, la mejor manera que hay es afrontarlos sin miedo y hay que echarse pa'lante. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. Metin negros unidos son Cáceres. Metin negros unidos son Cáceres. Cáceres quiere baloncesto. Gracias.